Mi nombre es Dulce Carvajal y soy estudiante de la carrera de perito agrónomo. Estudio en el Centro de Estudios y Formación Agrícola Regional Monseñor Andrés Hirón. Un día nos visitó la empresa de agroquímicos Agrocentro, con el plan de formar una parcela demostrativa del cultivo de maíz, con muchos objetivos. El objetivo primordial era que nosotros como estudiantes de la carrera de agronomía podamos aprender mucho más acerca del manejo agronómico del cultivo de maíz, ya que es un grano de la canasta básica y un grano muy importante en Guatemala, también con el objetivo de promover los productos químicos que ellos comercializan. Les voy a hablar acerca del manejo agronómico de nuestro cultivo de maíz. Se empezó trabajando la preparación del terreno, empezamos mecanizando y haciendo una limpieza general, luego trabajando desinfección de suelo, luego realizamos la siembra. En la siembra utilizamos un tratador de semilla que se llama Germimais, que es de la Casa Comercial Agrocentro. Luego de eso, en el programa fitosanitario, trabajamos con los productos Curafoz, Sniper, Folifer y Silcahuete Extra.